hola hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo aquí en el canal pescando con el salvador y el día de hoy desde mi casa estamos aquí para mostrarles los avances que tenemos en el huerto pues la verdad ahorita ahí tenemos nuevo cilantro ya germinado tenemos cilantro ya nacido para poder seguir cultivando cilantro que al parecer aquí me ha llegado un animalito porque está comida aquí la hoja esta hojita esta comida pues ya anduvo aquí rondeando o rondineando nos quizás algún animalito o las hormigas quizás son las que se lo comen porque hay una hormiga tenemos cilantro aquí tenemos unos tomates cherry y estas cuatro son de tomates cherry este de tomate criollo y pues también quiero mostrarles que ya los tomates que teníamos en el recipiente de plástico ya los quitamos y los trasplantamos aquí ya tenemos trasplantado el que es el tomate cherry aquí ya tenemos trasplantado este tomate es este criollo que hace un día que lo trasplantamos por eso quizás está así un poco marchito y pues aquí ya va floreando como pueden ver ustedes aquí ya va floreando ya tiene sus primeras flores este también es tomate criollo ya está bien grande aquí tengo que ponerle un un trinquete para que no se venga así de lado por allá tenemos en lo que es el cebollín miren el cebollín que trasplantamos ya está bastante grande también este ya está bien grueso y sigue engrosando así está el cebollín y pues aquí la zanahoria ya va por buen camino también aquí estuve viendo yo una zanahoria y ya se le comienza a ver ya se comienza a ver la zanahoria aunque esto no va a engordar mucho porque el terreno donde la sembré abajo tiene este gravilla y pues ahí está miren ahí se alcanza a ver la zanahoria ahí está la zanahoria así es como van la zanahoria el cilantro que tenía trasplantado aquí ese sí sí ya se creció se ha puesto bien bonito ya le arrancamos también para para la cocinada miren este cilantro como está bien grande ya aquí ya le cortamos para la cocinada y así es como va el cilantro bien bonito bien bonito el cilantro y pues por aquí habíamos puesto más cilantro este ha estado batallando con las hormigas las iguanas y así va despacito va creciendo poquito a poquito ahí tengo otro aquí tengo nuevamente sembrado lo que es tomate estas plantitas de tomate que ya van a dar punto para poder ser trasplantada aquí tengo cilantro en esta miren la albahaca para la sopa de gallina y pues ahí tengo una lechuga una lechuga que no quiere toda larga le falta sol ya está toda larga aquí tengo más cilantro aquí ya se llenó de de maleza o hierba de la que no no tiene que ver todo esto es monte todo es monte esto no tiene que ver todo esto no tiene que ver todo esto no tiene que estar aquí más que le quita fuerza ahí al cilantro pero ahí va el cilantro creciendo también este cilantro ha batallado también con todo iguanas el agua sol de todo ha batallado este cilantro miren todo lo que le arranqué ahorita y todavía hay bastante monte por ahí bueno aquí va el cilantro y también lo que les quiero mostrar es este aquí he hecho unas camas de unas camas de cultivo estas son lechugas estas lechugas son lo único que esta lechuga yo ya la ya la puse en estas camas así toda larga aislada esta lechuga prácticamente no sirve porque se me aisló mucho muchas sombras le pegaba y se estiró pero aquí la he puesto para ver si se logra rescatar en que sea una dos y poderlas comer pero miren ahí va la lechuga esta lechuga yo la he puesto en camas de de agua con una solución nutritiva que he comprado miren ahí va sus raíces abajo y ahí tengo este el agua con la solución nutritiva lo único que me toca estarla viniendo a girar cada vez que salgo aquí es a estos lados me toca que está girándolo así como con la mano le bato el agua con la mano para girar el agua y producirle oxígeno aquí tengo también esto hoy en la mañana hice esta otra igual pero aquí tengo lo que es una lechuga que se miran más marchitas que estas porque estas hoy en la mañana las pasé para acá y también tengo aquí lo que es cilantro el cilantro no sé si va a funcionar pero ahí está el cilantro ahorita se mira bien vamos a esperar el resultado de aquí a unos cinco días a ver si está funcionando o no por aquí tengo otras dos lechuguitas esta es lechuga romana toda esta es lechuga romana toda 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 pues aquí tengo dos lechuguitas y ahí tengo sembrado tan bueno tengo trasplantado ya otras matas de tomate así es como va el avance del huerto y pues por allá en el frío viejo ahí tengo las lechugas que vean todas largas se hicieron estas las vamos a comer antes que se terminen de arruinar ahí las vamos a comer todas largas se hicieron así que estos son las bases que tenemos en el huerto amigos espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de dejar su comentario de dar su like de compartir nuestro canal y nos estaremos viendo en una próxima adiós